El reportero Henry Ramírez fue atacado por vigilantes y empleados del nuevo muelle de Buenaventura mientras hacía una historia para Noticias Uno. Los agresores golpearon a este reportero y no se detuvieron hasta despojarlo de su cámara. Diana Salinas. Néstor, la junta directiva del muelle TC Wendt, propietaria del puerto, presentó sus excusas al reportero y al noticiero, pero sus empleados y contratistas destruyeron el cassette que probaba sus ataques al periodista. Hacia las dos y media de la tarde de hoy, el reportero Henry Ramírez Ronquillo realizaba un informe para Noticias Uno sobre las condiciones de seguridad en el puerto. Para don esta vía, que comunica a los tractocamiones con la vía principal de la ciudad, Henry no imaginó que lograron las imágenes del nuevo terminal de contenedores de Buenaventura, TC Wendt, iba a desatar la furia de tres jefes de seguridad de este terminal que le propinaron una fuerte golpiza. Acto seguido, le destrozaron la cámara y le retuvieron el material donde quedaron grabadas las evidencias. Se viene contra mí, me enciende a puños, a patadas. La cámara se cae, intento cogerla, la patean. Se lleva el cassette, lo tienen retenido, no me lo han entregado. Incluso, según el relato del periodista, llegaron a apuntarle con un revólver. Fue en ese momento que alguien avisó a la policía y tras su llegada, fueron ellos los que lograron evitar una tragedia. Por estos actos violentos, un miembro de la junta directiva de la compañía privada, TC Wendt, ofreció disculpas. La compañía tomará medidas mañana mismo sobre lo sucedido, no lo acepta y naturalmente ofrece sus disculpas por lo sucedido. La compañía había prometido devolver el cassette donde quedaron las imágenes de la golpiza. Solo hasta hace pocas horas, el periodista nos comunicó que en efecto lo devolvieron, pero absolutamente destruido.